cosas buenas. Una de ellas es poder festejar nuevamente, levantar la copa juntos y brindar por lo bueno que pasó y lo mejor que está por venir. Y un próximo año en el que otra vez nos va a encontrar juntos. Es el deseo de todo un grupo que hace lo mejor cada día por vos. Felices fiestas de parte de los que hacemos Grupo Sónica. Busca en tu interior, solo dentro tuyo está, está la solución. El miedo no sirve, te deja sin fe, la agresión, la bronca no dejan crecer. Y aquí estamos, mis queridos buscadores de energía positiva. En esta tarde soleada en Buenos Aires de miércoles, con 30 grados de temperatura. Y, ¿cómo te explico? Último programa del año. Qué bárbaro, ¿no? Vos sabés que venía por el camino pensando, pensando en cómo se repite constantemente todo, ¿no? Estamos en una permanente repetición. Y quizás, bueno, a veces no nos ponemos a pensar o a reflexionar acerca de determinada cosa, pero no sé si te pasa. Claro, vos me podés decir, sí, es una repetición. Nos levantamos todos los días, desayunamos todos los días en el mismo horario, vamos a trabajar, tenemos la misma rutina. Y todo está conectado con todo. Y todo es una, es cierto, es una repetición. Incluso a veces los caminos que tomamos prácticamente en automático. Bueno, yo no soy, no soy de esas personas personas que, bueno, siempre, siempre. Me gusta, me gusta cambiar de camino. Me gusta descubrir lugares nuevos. Me gusta descubrir recorridos nuevos. Porque a veces pasa que hay atajos que que justamente te permiten llegar antes a donde necesitas llegar. Y a qué voy con todo esto. A que es parte de cada uno renovar este aquí y ahora, ese nuevo día cuando despertamos, para que no sea quizás terriblemente aburrido, porque hay gente que se aburre de la rutina, ¿no? O le molesta o se agota de una rutina permanente. Pero creo que acá está lo importante, darnos cuenta que la solución siempre está en nosotros. Y si venimos siempre por el mismo camino, cambiarlo está bueno. Y si venimos agotados, porque vivimos quizás en un ambiente donde las cosas no cambian tampoco y siguen siendo rígidas o de una manera que no te hace feliz, también está en nosotros cambiarlo, ¿no? Y como muchas veces te he contado, el diálogo en una relación, sea de amigos, sea de pareja, sea de la familia que tengamos, el diálogo es fundamental. El problema está cuando el otro no escucha, ¿no? Cuando el otro no puede entender tu necesidad, cuando el otro quizás está acostumbrado a vivir de determinada manera y no hay otra. Ahí ya entramos a lo rígido, ¿no? A lo rígido y todo lo rígido, lamentablemente, se termina rompiendo. ¿Por qué? Porque justamente el ser no accede a una vida mejor que tiene que ver con que las cosas que llegan, llegamos para algo bueno. Y hay que disfrutarlas. Y hay que valorar este aquí y ahora. La pandemia, lamentablemente, no. Parece que no enseñó demasiado. Y también pensaba cuando venía que mientras nosotros aquí celebramos un mundial, en otros países están en guerra. Y lo han perdido todo. Han perdido el hogar, su lugar, que era indispensable para tener una buena vida, una vida digna. Y aquí caemos en los millones de estados diferentes, de realidades diferentes. Y es así. Se viene un año nuevo, no es para todos igual. Para nada es para todos igual. Porque las realidades, mis queridos amigos, las realidades de cada persona y de cada familia, es diferente. Arranca nuestro a solas. Bueno, basta de palabras, Alejandra, y arranquemos con la música que no nos puede faltar porque nos alegra la vida, ¿no? Como también nos alegra la presencia de una amiga, de un amigo, de los amigos. Y de este genio que no nos puede faltar jamás. Charlie García. Y yo no quiero, ¿no? Vos tampoco, ¿no, Pablo? Y yo no quiero volverme tan loca. Operando el sonido, Pablo Chino, guarda. En el guión, la musicalización, la producción y la conducción, la amiga de siempre, de cada miércoles. Soy Alejandra Lafera. Vamos. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación y una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel no se enteran y que el mundo da vueltas. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un marjón. Yo no quiero sembrar la anarquía. Yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir dándoles cuesta. Yo quiero ver muchas más peligrantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasileña. No, mi amor. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. 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 Yo no quiero estar blanco. Yo no quiero. 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 A solas. Vos y yo. Con Alejandra Lafera. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo también estoy formando parte de, a solas, vos y yo. ¿Saben quién soy? No, ni idea. Soy Claudia Lapacó. Alejandra, ¿cómo estás? Estoy contenta de poder dejarles un saludo, un gran abrazo a tus oyentes y desearte lo mejor a vos en tu espectáculo. Chao, querida. Alguien necesita una mano. Vos y yo podemos hacerlo. Y claro que podemos dar una mano y sobre todo, bueno, en estos días en donde lamentablemente la gente que está en situación de calle cada vez es mayor. Y para ellos, hablando de realidades, la realidad no cambia. Por eso está bueno que de repente, bueno, si compraste dos pan dulces, uno lo puedas compartir. ¿No te parece? Podemos compartir un budín, un pan dulce, lo que tengamos. El tema es acordarnos que todos, 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 todos estamos en el mismo camino. Necesitándonos. Necesitando alguien que nos escuche, necesitando alguien que nos apoye, necesitando de un ser que esté consciente de este estar, ¿no? Porque seguramente vos te has preguntado cuando quizás eras un adolescente, cuando empezamos, ¿no? Esa etapa de hacernos preguntas, ¿para qué estoy? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿No? ¿Cuántas veces habremos pasado por crisis en donde nos preguntábamos, porque no encontrábamos en realidad el camino, preguntarnos, ¿para qué estoy? ¿Para qué vine a la tierra? Y esto es importante, ¿no? Es importante descubrirnos como personas a lo largo de los años que hemos transitado, vivido. Y lo bueno es darnos cuenta en qué lugar estamos hoy, ¿no? Cuánto aprendimos de todas esas carencias que hemos tenido, de las necesidades que hemos tenido que atravesar y que quizás en muchas ocasiones, quizás no hemos tenido una mano extendida o alguien que se sentara a nuestro lado para decirnos, estoy dispuesta a escucharte. Cuántas veces hemos visto gente con la mirada llena de lágrimas y tanto, tanto por decir y guardado, porque de repente no han podido expresarlo, no han podido decir lo que necesitaban decir. Estamos todos en el mismo camino, desde siempre, para ayudarnos, para darnos la mano, para entender que si has conocido a alguien es por algo y que siempre hay un mensaje, un mensaje claro y directo y está en nosotros descubrir qué significa ese mensaje. ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué tengo que aprender de ese ser que me está repitiendo y diciendo algo que yo no puedo entender? Estamos a solas, vos y yo, para conocernos, para descubrirnos y para sentir, en realidad, que no estamos solos. Nos vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Y ellos son los siempre recordados, abuelos de la nada y este temazo, ¿te acordás? Costumbres Argentinas. Costumbres Argentinas. Y no, 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 no. Y vuelvo a empezar de nuevo cada vez que tengo en la mano la carta para jugar el juego cuando quieras. Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar. Esperándote, esperándote, costumbres argentinas de decir El problema es otra vez la situación, cada vez peor del corazón Yo camino todo y veo, cada vez que quiero y te espero Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cantar Esperándote, esperándote, costumbres argentinas de decir No Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperándote, esperándote, costumbres argentinas de decir No 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 ¡Gracias! A solas, vos y yo. Es la propuesta que te acompaña desde el amor y la música. Querida Alejandra, soy Ingrid Pelicori. Quiero mandarte un saludo con mucho cariño para vos y para todos tus oyentes. Felicitaciones por ese hermoso programa. Un beso enorme. Recorriendo Buenos Aires. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Y las opciones son tantas en esta maravillosa ciudad que, bueno, a pesar de que muchísima gente se va para pasar el año nuevo afuera, bueno, muchos otros nos quedamos. Y yo te quiero contar que el Centro Cultural de Teatro Fray Mocho invita a su feria de vestuario, ropa y objetos con aroma a escenario. Y aquí estamos, ¿eh? Con 30 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y yo te quiero contar lo que te vengo diciendo hace varios programas, varios miércoles, que tiene que ver con descubrir, y lo hablábamos hace un rato, lugares nuevos. Y vos, si aún no descubriste la ciudad de Madrid, todo el año tenés la oportunidad. Realmente es una oportunidad maravillosa. Y la agencia de turismo de Tito Botasi, www.titogotasi.com, ellos ofrecen todas las opciones para que vos pases una estadía maravillosa. Y, por supuesto, un hotel que absolutamente recomiendo, el Hotel Dazzler. El Hotel Dazzler que realmente es como sentirte en tu casa. Y además, con una vista maravillosa frente al mar. Es el único hotel realmente que tiene esa vista increíble. Hotel Dazzler, Hotel Dazzler, Puerto Madrid. Estamos a solas, vos y yo, haciendo un recorrido, quizás, en estas reflexiones que nos pueden ayudar, quizás, a comprender un poquito más. Los diferentes estados que tenemos, que tienen los otros, sabiendo que la única posibilidad de que estemos mejor, tiene que ver con aceptar. Aceptar la realidad que nos toca vivir y no podemos cambiar, pero sí hacer todo lo posible, en el caso de poder cambiarla, de hacerlo. De no quedarte en un lugar, de no quedarte en un lugar que de repente puede darte decepción, tristeza. O simplemente sentís que ya no es tu lugar. ¿Por qué seguir en una situación que no te da alegría? Si el cambio es posible, no lo dudes, porque este aquí y ahora es lo que vale y no tenemos fecha para nuestra partida. Nadie la tiene, por esto es importante valorar la vida, la vida de todos. Ella durmió, al calor de las masas, y yo desperté, queriendo soñarla, la palabra de ustedes. Último recital, hace falta que te diga quiénes son. Música Ligera. Inolvidable. Como todas las canciones que quedan para siempre. Música Ligera. Ya que la voz, felicidad libera. Nada más que da, nada más que da, nada más que da. Música Ligera. Música Ligera. Música Ligera. No le enviaré cerizas hermosas Y pienso evitar mi base secreta Ya que vamos de cosita ligera Nada nos mira, nada más queda Ya que vamos de cosita ligera Ya que vamos de cosita ligera Nada nos mira, nada más queda Nada más queda Nada más queda ¡Ey! ¡Ey! Nada más queda No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que tuvo a nuestro alrededor del comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales. Hola, soy Doris del Valle y yo también estoy a solas con vos. Lo desconocido de lo conocido. Mis queridos amigos, les cuento que mañana jueves a las 20 horas, como cada jueves, pero diferente porque va a ser el último capítulo de las dos carátulas. Teatro en Radio, este teatro maravilloso que produce y dirige la genia de Nora Masi. Y bueno, ustedes saben que va por FM 98.7 Radio Nacional Nacional Clásica y también online www.radionacional.com.ar Mañana entonces, último capítulo de las dos carátulas, el teatro de la humanidad, que va a seguir durante el verano con repeticiones, por supuesto, de cada obra maravillosa que ha salido al aire. De manera que, este jueves a las 20 horas, por Nacional Clásica FM 98.7 y online www.radionacional.com.ar Las dos carátulas presenta El conventillo de la paloma, de Alberto Bacarezza Actores invitados Daniel Milioranza Rubén Stella Por orden alfabético Luis Albano Rolando Agüero Gastón Ares Gustavo Bonfili Martín Borra Salomón Jorgelina Braco Néstor Hidalgo Débora Fidelef Alejandra Lafer Betina Ruggeli Viviana Salomón Juan Francisco Stella Producción y Dirección General Nora Massi De manera que este jueves no te podés perder este cierre maravilloso de año de las dos carátulas, el teatro de la humanidad Por FM 98.7, Nacional Clásica, 20 horas O por www.radionacional.com.ar Ara Y ahora se viene lunes por la madrugada Y ellos son los inolvidables abuelos Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos y veo tu cara Que sonríe cómplice de amor Que sonríe cómplice de amor Días en la carretera Yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor Yo no sé si ser malo Yo no sé si ser malo es de amor Aquí no hay luces de serena Y algo en mí no se sirvió Yo ya no comprendo nada Tantas caras dibujadas Como manchas en una pared Noches de milancolía Pateando en una ciudad vacía En mi oscuridad te busco a vos Quizás hoy se te vuelve a ganar Más allá de toda pena Siento que la vida es buena Siento que la vida es buena No sé si ser malo es de amor Más allá de toda pena Siento que la vida es buena A solas, vos y yo Es la propuesta que te acompaña Desde el amor y la música Amanece en la ruta No me importa dónde estoy Me he dormido viajando Y ahora esta genia del rock Por favor, Fabiana Cantillo Amanece en la ruta Me encanta este tema ¿Cómo te digo? No era el mismo porque estaba todo roto en su interior Este paisaje es tan extraño Se parece al de un tren eléctrico Esos árboles tienen contornos Darme cuenta es tan hermoso En ese sueño yo me veía En ese auto, pero no No era el mismo porque tenía Fuego en su interior A medida que aceleramos Mis recuerdos me estremecen Y en un soplo veo proyectado Como un film toda mi vida Ya no sé si el cielo está arriba Abajo dentro de mí Y aunque el paisaje sea tan extraño Creo haber estado aquí ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si fuera no es noche Tampoco es de día No hay tristeza Tan solo alegría Tan solo alegrías En mi corazón Y ahora todo es una luz tan clara Que a mi lado ya no hay nada Solo alegría, paz y armonía Y esa luz que es tan tibia Y encontré Y encontré lo que hizo No era el sueño En ese auto estaba yo Y ese auto estaba todo roto Y con fuego en su interior ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Y para aquellos que aman el teatro, bueno, hay una notición con un galanazo que tenemos en nuestra Argentina querida, que es Arnaldo André, además de ser un gran actor, es una maravillosa persona. Y les cuento que a partir del 6 de enero vuelve al teatro y el teatro será el Broadway, con una exitosísima comedia que se llama El Enganche, con dirección de Osvaldo Laporte. Así que a partir del 6 de enero en el Teatro Broadway, Arnaldo André nuevamente en el escenario porteño. Bueno, y venimos transitando ya, bueno, la última parte de este programa que, bueno, el año que viene, es decir, dentro de pocos días va a cumplir 23 años de aire. ¿Qué tal, no? Y toda una vida, toda una vida, 23 años, intentando dar lo mejor a través de la palabra y en este fin de año tan especial, ¿no? No tan, tan, tan especial. Por supuesto, desearles lo mejor, ustedes lo saben, porque si de deseo se trata, en realidad no soy una persona de esperar una fiesta para transmitir un abrazo de abundancia, un abrazo de luz. Para desear lo mejor, en realidad creo que tenemos que tener presente que es bueno hacerlo cada día de nuestra vida, porque como siempre digo, este aquí y ahora es lo que vale. Y bueno, seguramente habrás elegido con quién pasar este año nuevo, seguramente ya estarán organizados y en cualquier lugar del mundo, por supuesto, salvo en tierras en donde no hay paz. Bueno, cada uno elige la mejor manera de celebrar esto que no es nada más ni nada menos que pasar de un día a otro con la diferencia de que no suma un año más a todos. De manera que lo importante es elegir, porque ahí está el secreto, elegir lo que deseamos hacer, con quién queremos estar. Siempre, 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 elegir lugares en donde hay alegría, en donde hay energía positiva, en donde sabemos que ese encuentro realmente nos va a dejar el corazón contento. ¿No te parece? Estamos a solas, vos y yo, en este último programa del año. Y Café Tacúa, ahora. ¿Cómo te extraño? ¿Te acordás de este tema? A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver Como te extraño Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño Como te extraño Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino Pronto tienes que volver El dolor es fuerte, lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero ver, detenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Música 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 Gracias por ver el video A solas, vos y yo Es la propuesta que te acompaña desde el amor y la música Y aquí volvemos, aquí volvemos gente Y lo importante, como siempre les digo Es saber elegir en dónde queremos estar y con quién De esa manera nos aseguramos un buen pasar Un pasar agradable, ¿no es cierto? Y bueno, y celebrar el año nuevo no es poca cosa Es todo un acontecimiento, ¿no es cierto? De manera que, bueno, en armonía, en paz, eligiendo Y sobre todo saber escucharnos, ¿no? Saber complacernos Porque muchas veces siempre estamos pensando en lo que necesita el otro Y es como que uno queda relegado Y pensando, pero ¿cómo? No pensé en mí Pensé en el otro Entonces, bueno, uno No es egoísmo Simplemente es también Darnos el lugar que merecemos No Y lo hacemos Eligiendo Eligiendo siempre Sabiendo que si nos equivocamos A cada momento Podemos volver a empezar Pero es importante La limpieza Hacer limpieza De gente que nos rodea De gente que por ahí vive con mal humor Protestando todo el tiempo Por nada le viene bien Y hay mucha gente de esa realmente ¿Y qué nos aporta? ¿Qué te deja? Es como ir a ver de repente una película Y es tan malo el argumento Que nos vamos En realidad Nos quedamos como vacíos ¿No? Bueno, el tema es no quedarnos vacíos El tema es no quedarnos tristes Ni amargados Sino Saber que la vida Que este transitar Dura un ratito nada más Y ese ratito Tiene que ser vivido Como corresponde Con alegría Con alegría Y ahora viene otro temazo Maravilloso Con Paul McCartney Y ese tema Pipas de la Paz I light a candle To our love In love our problems disappear But all in all We soon discover That one and one Is all we long to hear All around the world Little children Being born to the world Got to give them all we can Till the war is won Then will the work be done Help them to learn Some joy instead of burn Baby burn Let us show them how to play The pipes of peace Play The pipes of peace Help me to learn Some joy instead of burn And baby burn Won't you show me How to play The pipes of peace The pipes of peace Play The pipes of peace Ooh What do you say Will the human race Be run in a day Or will someone save this planet We're playing on Is it the only one What are we gonna do Help them to see That the people here are like you and me Let us show them how to play Play The pipes of peace Play The pipes of peace The pipes of peace I nonetheless Need to hear I light a candle to our love You love our problems disappear But all in all we soon discover That one in one is all we long to hear A solas, vos y yo, con Alejandra Lafera In the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain And the moment that you wander apart from me I wanna feel you in my arms again And you come to me on a summer breeze Keeping warm in your love when you're softly near And it's me you need to show How deep is your love, is your love How deep is your love And we don't need to learn Cause we're living in a world of fools Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me I believe in you You know the dawn to my very soul You're the light in my deepest, darkest doubt You're my savior when I fall And you may not think I can for you When you know down inside that I really do When it's me you need to show How deep is your love, is your love How deep is your love Cuán profundo es tu amor Qué temazo de los billís, por favor The world of fools Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Queridos buscadores de energía positiva Todo, pero todo lo mejor Abrazo de abundancia y luz Para todos que pasemos y disfrutemos y celebremos Este nuevo año que va a comenzar en armonía con alegría ¿Sí? Y saber elegir, ese es el secreto siempre Para cada situación y circunstancia Elegir lo mejor para nuestra valiosa vida Los quiero Abrazo para todos Y feliz comienzo de nuevo año Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!